¿Quieren conocer a los hijos de futbolistas que prometen ser los cracks del futuro? Pues se los voy a presentar. Empecemos por el más conocido, obviamente el heredero de nuestro comandante, Cristiano Ronaldo Jr. El bicho ya nos lo ha presumido en videos mostrando su talento, y con tan solo 11 años acaba de ser oficialmente fichado como refuerzo de las fuerzas inferiores del Manchester United. También usará el mítico número 7. Mucha suerte al bichito. Y si está el hijo de CR7, no puede faltar el hijo mayor de Leo Messi, Thiago Messi, que aunque a sus 9 años todavía es muy prematuro hablar del profesionalismo, ya muestra detalles de calidad y gestos propios de su padre. Pero aunque este par de pequeños sean muy buenos, hay uno que pinta para ser recontra-crack mundial. El hijo de Marcelo, Enzo Alves Vieira, de 12 añitos. Juega como delantero en la cartera del Real Madrid y ha demostrado ya su gran talento marcando varios goles. Miren ese potencial. Luego tenemos a Elías Zidane, es el más joven de los hijos de Zizou. Tiene 16 años y juega como lateral izquierdo en el juvenil de Real Madrid. A ver si este Zidane no decepciona como sus otros hermanos. Por lo pronto, ya debutó con la selección de Francia Sub-17, e incluso hasta se estrenó como goleador. Pinta bien al Zidancito y promete ser un gran defensor, ¿eh? Y también tenemos a otro hijo del Cholo Simeone, Juliano Simeone. El joven de 19 años sigue los pasos de su padre y sus hermanos mayores, Giovanni Gianluca. Actualmente juega en la filial del Atlético de Madrid, en la que se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados, siendo el goleador. Recientemente renovó su vínculo con los rojiblancos hasta 2025 y se espera mucho de él. Y ya para cerrar, otros casos conocidos de pequeñitos que parecen tener un gran talento en los genes, como son Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, y José Reyes, hijo de la Perla Reyes, quien ya están inferiores del Madrid. ¿Cómo los ven, ovinautas? ¿Creen que alguno de ellos llegue a igualar a su padre o incluso a superarlo? Los leemos.